Necesito, borrado, vivido, merezco, compartido, soñado, quedaba, dijiste, eras, alimentar, tener, noto, evitar, aportado, miro, mandabas, hacías, cambiado, mezclado, perderte, protegerte, aguantar, resuenan, entender, actuar, cortar, sorprendido, recoger, olvidar, romper, quitar, cuesta, intento, decidir, dialogando, tirado, dejarlo, luchar, arreglarlo, justificarlo, terminado, conocí, siento, encontrado, querías, buscando, ilusionarse, manipulado, demostrarte, destrozado. Ha sido como muchas otras mujeres, una mujer enamorada, una mujer enamorada desde muy joven de un hombre que luego la maltrató. ¿Cómo es tu historia? Bueno, yo salí con mi ex marido, porque ya estoy divorciada, desde los 16 años, y el primer maltrato fue a los 18 años, y así fue durante bastante tiempo, mordiscos o patadas, lo que más, gritos, palazos, esa fue mi vida. No se podía hablar, imposible hablar, porque decía siempre que o me lo merecía o se reía si le quería hablar yo de este tema, no se podía hablar de ello. ¿Con cuántos años te diste cuenta de que eso no era normal lo que pasaba? Muy tarde. Muy tarde. Muy tarde. Vives en una vorágine de cariño, de tirar para adelante, de querer tapar a lo que te están haciendo, no quieres ver. Luego encima te haces un poco dependiente de esa otra persona, luego tienes niños y no te das cuenta. Entonces yo me di cuenta, pues hará cinco años. Quise cortar, pero ya me costaba cortar, no sabía cómo hacer. Tenía miedo. Tengo de cabeza y más gente que tiene conciencia y espero y deseo que sea a través de un movimiento pacífico, de desobediencia civil, de resistencia. Resistencia, ¿eh? O sea, no estoy hablando de no hacer nada, estoy hablando de actuar. Y yo lo que estoy viendo hasta ahora es que la violencia siempre viene del otro lado. Yo sí confío que pueda haberla. Y por lo menos, no sé si lo llegaré a ver, pero al menos, mientras viva, tendré la felicidad de saber que estoy haciendo algo que por lo menos te... pues te procura algo de dignidad, ¿no? En el camino nos desprendimos de viejas ideas. Nuestra generación ha crecido creyendo que no había alternativa posible a este sistema. Nos habituaron a ver la injusticia, la desigualdad o la destrucción como parte de un mundo imposible de cambiar. Las alternativas existen. Construir una nueva sociedad justa e igualitaria, donde la libertad y el respeto sean sus bases, es el reto que se nos abre ahora por delante. Un reto que debemos afrontar para inventar nuevos caminos y comenzar así a mirar el futuro de nuevo con esperanza. Quiero vivir, no sobrevivir, salir a la calle y sentir que no tengo que defenderme, que sus palabras no pueden ofenderme y que sus armas no pueden atacarme. Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerrada ni con miedo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!